Y ahora en Navidad, la fría que nos toca a nosotras también, estar haciendo la cena. ¿Quién va a hacer tamales esta Navidad? Que levante la mano. Ay, ¿a poco usted, oiga, va a hacer tamales? Una disculpa, son vatos los que están en el audio. Ahí se pueden dar cuenta cómo está este pedo. Si fueran mujeres, qué chingados, si oye eso. Pero son, los vatos son toscos. Le están moviendo los cables, es despacito, háblale bonito. Pero así lo meten, oye, pues, como siempre, ya ves también que ni un besito te dan, ya nada más. Ay, con permiso. Y mófonos, imagínate. Y todavía quieren que a uno le diga, oh my god, oh my god. Anda baboso. Es más, hasta uno tiene que fingir, de veras, deberían de darnos hasta un regalo extra en Navidad por buenas actrices a nosotras. Otras, imagínate, porque si en su sano juicio el vato no le atina, ¿tú crees que borracho? Ahí anda el vato, o sea, sí, 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 ya me rozate la rodilla, cabrón, presta la chingadera pa' acá. Ah, necesitamos que pongan más atención, señores. Digo, los que van a hacer tamales, prepárense. Porque uno de mujer, yo ya, definitivamente yo ya no voy a hacer tamales. Ya, ahorita ya probé los de él y le dije a Rigoberto, me lo voy a llevar. Y los congelo, pues, ese día, porque está cabrón, oye, sí, de unos de cuerco y hasta de dulce me voy a llevar. Pero ya no quiero ser yo tamales, arde la espalda. Porque te levantas mero 24 de diciembre, bien temprano, empiezas, hasta volteas a ver la cocina y dice uno, venga de ahí, ay, juizumadre, a sacar el méndigo pavo, que desmadre también enterquecido todo mundo con tragar pavo el 24. Ustedes aquí en el test giving, ¿verdad? Ya se empacaron del pavo. Pues nosotros allá, los de México, hasta Navidad, que cuando ya te dan el aguinaldo, lo completas, ya mientras, no. Entonces, o si te lo ganaste en la rifa de la empresa, ya tienes pavo. Prepararlo es un pedo. Hasta, doctora, tienes que ser, andar inyectando al animal. O sea, imagínate, ahorita con la gripe aviar, hasta dice uno, no, estará malo. Yo el otro día le puse ampicilina, ahí tenía. Y como empecé a oír en el noticiero que la gripe aviar, dije, pues yo una vez le voy a echar ampicilina y un antiviral, pa' que ahí se quede. Nadie se lo tragó, que amargaba el chingado pavo. Le digo, pero está saludable. O sea, a lo mejor sabe feo, pero saludable está. Ah, ¿crees que Rigoberto me agradeció que yo le hiciera su pavo así, ahora sí que bien, antibióticao, pa' que no se enjermara? No, me criticó. Te digo, los tamales empieza uno a hacerlos y al principio dice uno, no, sí me los aviento. Termina rosada de esto de aquí. A saci, 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 estar embarrando los tamales y volteas. Yo digo que hay un duende de la masa, porque no se acaba la chingadera. ¿Y dónde está tu cuñada? Esa ridícula que te dijo, te voy a ayudar, cuñiz, te voy a ayudar. Nunca llegó la infeliz. Claro, se trataba de cocinar, no llegó. Se tratara de putería, ahí estuviera, ahí estuviera presente. Pero ahí está uno en friega. Lo único que le pides a tu marido el 24 de diciembre es, entretenme a los niños. Llévatelos pa' allá, que no vengan pa' la cocina. Haz de cuenta que le dijiste, Salvato, duérmete si quieres. Y deja que los niños hagan su voluntad. Uno haciendo tamales, y todavía que el espagueti, y que el puré de papa, y que el pavo, y lo que si haces romeritos, o que si haces verduras, que la pierna me echaba tanta cosa. ¿Por qué? Porque a través de la comida las mujeres demostramos todo el amor que sentimos por la familia. ¿Dónde estás tú encarrerada? Sacando todos los trastes de la bodega, porque ¿a poco no el horno de la estufa? Es la bodega de todas las amas de casa. Ahí tienes vasijas pa' aventar pa' arriba. Es más, yo he sacado vasijas que ya ni me acordaba, nuevas. Así de, mira, aquí estaban las tapas de vasijas, porque ¿cómo se pierden las tapas de las vasijas? Yo no sé cómo le hacen. Yo he comprado de esas de cuatro push, así, para que quede bien apretado. Se me pierden. Pero las que siempre están al pendiente son las del yogur y las de la mantequilla. ¿A poco no? Y todavía dice que parece que no fuera mantequilla. Vete, no sé qué chingados. Y dice, ¿a poco no? Uno así, ahí echa uno por su salsa como buen mexicano. Oye, tres de la mañana se levanta el vato, así como Rigoberto. Yo dormida y, eh, levántate. ¿Qué pasó, Rigoberto? ¿Qué chingos le echaste a la vasija del yogur de fresa? Oye, yo estaba modorra, ¿de qué me hablas, Rigoberto? Prende el foco y tú, Rigoberto, ¿qué le echaste? Ah, una salsa de habanero que hice en la tarde. Hombre, no, sí, ¿qué será? Ah, y hasta le escurre la baba de enchilado. Y todavía me dice, si me muero es por tu culpa. Fíjate, yo te dije, cabrón, ve, dale un tragote porque se levantan en la noche a tragar. Pues, si ya cenaron. Ahí está uno, te digo, en pleno 24 de diciembre cansada de estar cocinando. Y vienen los niños a tu cocina, donde uno ya no haya ni pa' dónde hacerse. Pareces gallina descabezada, vuelta y vuelta, pa' agarrar las cosas. ¿Dónde vienen los niños? ¡Ama! ¡Mira a mi hermano, ma! Y ahí viene el hermanito. ¡Ah, que no, ma! ¡Ah, que no! ¡Ah, que sí, ma! ¡Dile, dile lo que hiciste, güey! ¡Dile lo que hiciste! Y uno, váyanse para allá, por favor, háganse para allá. ¡Ama, es que dile, ma! ¡Que no agarre mis cosas! Es que tú eres envidioso, no me los prestas. ¡Es que son mías! Y empiezas, mira, ¿quieres que no? En vez de ser noche de paz, noche de amor, sientes como tus tripas, mira, se van haciendo como un ñudo así adentro de ti. ¿Y queres que no se te mete el diablo? Hasta que les dices, ya, por favor, niños. ¡Ama, es que nunca le dices nada! ¡Cómo es tu consentido! ¡Ah, hijo de tu madre! No empieza uno. Bueno, ¿qué quieren, cabrones? Agarras dos cuchillos, le das uno a cada niño. ¡Mátense, cabrones, mátense! Ya me tienen hasta la madre siempre peleándose. ¡Mátalo, cabrón! ¡Nunca lo has querido! Ahí te lo agarro yo, fíjate, así. Hasta le dice uno, ¡De una vez, cabrón! Pues es que él, desde que nació, me arruinó la vida. Fíjate, todo lo que traen las criaturas de hoy. ¡Ay, onta al papá, al que le dijiste que los cuidara! Ahí viene con su cara de modorro. ¡Ey, qué pasó! ¡Qué pasó! Pues mira cómo se andan aporreando, Teddy. Por eso, ey, cálmate, cálmate. Porque cuando uno de mujer le da la histeria, al vato le llega la tranquilidad absoluta. Y nosotras, agárralos, llévatelos para allá. Por eso, ey, cálmate, por favor, cálmate. Ni en Navidad, cabrona, ni en Navidad descansas tú para hacerla de pedo. Relájate bastante. Ya no aguanto. Ya no soporto los pies. Me duelen bastante mis patas. Ya me duele, me arde aquí de tanto estar embarrada. Mira, empecé a embarrar así. Y ahora ya voy así, chiquitilla. El péndigo pavo no se cose. Ya se quemó de afuera y se le oye hielo adentro. Pero ahorita donde le metí el cuchillo. Porque se me olvidó sacarlo y lo descongelé. Ay, por eso. Y luego, mira, el puré de papa. Le faltó leche y ya no tengo. Y luego él no traje el pan. En los romeritos ya se hicieron nada. En la espagueti se pegó todo. Fíjate, uno así, esperas que el vato te diga, tranquila, mi amor, aquí estamos para apoyarte. Qué chingaos. Todavía te ve histérica. Por eso la pregunta aquí es, ¿para qué tanta comida? A mí me hubieras hecho un sándwich de aguacate. Fíjate, eso me hubieras dicho, cabrón, antes de cocinar tantas cosas. Hasta doble jamón te le hubiera puesto. No, pero ya estoy aquí. No conforme con hacer toda la comida. Tienes que andar trapeando porque ahora limpia la casa. ¿Onta el vato? Tú en chinga trapeando y meneándole todavía el guiso. Ahí anda uno, de repente te va llegando el olorazo a perfume de hombre. Va llegando tu vato. Porque yo no sé por qué hay vatos que así son. Espero que el tuyo no. Pero, Rigoberto, todos los años lo verás con su playerota de calavera con brillitos porque ahora sí se anda usando su pantalón guandajón y tenis. Pero el 24 y el 31 va saliendo vestido de vaquero. ¡Vamos, cabrón! Y yo no sé por qué los vatos ya nada más se visten de vaquero y como que cambian hasta su manera de caminar. ¿Te has fijado? Caminan por lo regular así. No, ahora no. Vestidos de vaquero, cállate. Hasta abren más las patas y así. Caminan como si los tuvieran muy grandes o cuando hubieran rosados. Así ellos. Y luego todavía te dicen ¿cuánto te falta? Fíjate, en vez de que te ayude a terminar de trapear. Él ya anda muy arreglado. Ya voy, pues nada más voy a trapear aquí y ya terminar. Ya la masa que quedó son como seis kilos. Ya después los hago. Si los congelo me aguantarán para el otro año. Tú creciate. Ahí está uno ideando. En vez de que te diga déjame el trapeador, te dice. Por eso, bueno, ya. Está bueno. Ahí deja ya todo eso. Es que me tengo que bañar también. Por eso, ya deja todo ahí. Gracias. Gracias que me vas a ayudar. No, o sea, ahorita vienes a terminar. Ve, bañate. Fíjate nomás. Oye. Oye. Camina, 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 camina.